Estramp, Bótica Anastasia, miércoles 9 de la noche por RCTV Yo sobre esta isla con esa inmensidad de mujer Aureliano le declaró su amor a una mujer Tengo todo, todo este cielo y todo este mar para decirte que te amo Eso que me dices con los ojos, eso que me pone loco cada vez que lo imagino Te juro que yo lo único que necesitaba era sentirme amada Te amo Tú eres ese tipo de mujer que me atrapa y me retiene Pero después descubrió que eran tres Tres La cosa se fue enredando y suás Nos creía a todas Anastasia, eso es todo Y entonces, ¿a quién amo Aureliano? Yo siento un amor aquí adentro Y ese amor ahora está lejos Extramp, Bótica Anastasia, tiene un no sé qué misterioso que enamora Tengo el control y el arma, y el arma Lo que pasa es que a veces se me escapan las manos, doctora Usted lo que necesita es otra mujer ¿Otra mujer? Ajá, agárrense, que lo que viene no tiene vuelta atrás Tú me puedes explicar por qué mi mamá agredió a Violeta de esa manera ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que me saquen de las bóvedas Todo el oro, el platillo y las piedras preciosas Y lo lleven a un sitio que yo les voy a indicar Pero eso sí, nadie puede enterarse de eso ¿Usted piensa autorrobarse usted mismo? ¿Usted es el ladrón? Extramp, Bótica Anastasia, miércoles 9 de la noche por RCTV La Extramp, Bótica, es la mujer que a mí me movió el piso, ¿ok? Es de ella de quien estoy enamorada Tú sabes que yo estoy casada Y de todas formas me enamoré de ti Anastasia dice cosas que ni ella misma se cree ¿Estás enamorada de Aurelia? ¿Yo? No, 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 ¿qué va? A mí eso del adulterio me queda chimbísimo, yo no sirvo para eso Aurelia no cree ver algo que puede ser Yo sé que Anastasia me quiere Lo que pasa es que se esconde detrás de sus otras dos hermanas ¿Y me estás diciendo a mí que Anastasia está enamorada de ti y tal Y se distraza de su hermanita Pacaete? Y Don Toño no cree en nadie Alexandra, quiero saber si tú estás enamorada o no de mi hijo Aurelia Extramp, Bótica Anastasia, miércoles 9 de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!